Tan solo quiero tu calor Porque siempre hay ganas No creo que tenés tu amor Es la sella de la acción No quiero robarte el corazón No creo que tenés tu amor Es la sella de la acción Y ahora en esta reflexión Porque tan solo quiero tu calor No déjate arrastrado Esta noche nunca acabará No me tengas miedo a que esperar No me gusta siempre dejo robar Y me sigas al andar Y suerte al señor con las voces Y yo pensé Y cantar no quiero tu calor Cuando yo quiero estar No te quiero estar ¿Y no te quiero estar Cuando yo quiero estar No me llives tu ripping Me llames